En primer lugar, agradecerle al Ayuntamiento de Benalú, porque la verdad es que siempre, siempre, siempre que le pedimos el teatro, nos lo enseña con muchísimo agrado. Sobre todo para Juan Juan, que se porta con nosotros espectacular, que no ha podido venir esta noche, pero sé que cuando esté grabado, cuando vea la grabación, lo va a disfrutar. En segundo lugar, quería darles las gracias, unas gracias grandísimas a Silvia, la dueña del estanco que siempre, siempre... ...la dueña del aprendizaje, muchas gracias a Silvia, muchas gracias. A los alumnos, a todos los alumnos, a la verdad. Y en esta gala, especialmente en esta gala, queremos agradecerle muchísimo a esta escanía, porque ha estado con nosotros a piñón. Gracias a ustedes. ¡Aplausos! ¡Aplausos! nuestra rica y nuestra familia por la que está adelante, la verdad la verdad que mis niñas me encantan porque está mi niña mira, que es justo como bailar la vez ¿eh? bueno, a los padres por su fuertísimo a los padres que se unvozó que es y después de pasarle yo le voy a sacar la ayuda incansable, incansable incansable, no lo siguiente, Andrés por favor y la siguiente la peor parte de la que vamos a ver un aplauso a Marius de la Iglesia a nuestro presentador por Dios, Bebe Correa gracias a los que están llamando para mi mamá muchas gracias 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 a ti también a tu bebé y por esta labor tan bonita que hace de enseñar en tu academia y dar resinas a toda la juventud que tanto poder tiene para cantar que está muy preparado y hay una cantera muy bonita de grandes artistas que es el presente y el futuro el pasado ya va a ser ¿eh? presentes o quiero jugar aquí a julio y a todos los casos posibles este este cambio que es un gran show tanto cantistas nuevos jóvenes con mucha fuerza vienen mirad han pasado por Telecinco por Antena 3 por Cana Azul que más quieren que más quieren con la elección de la viola que está batando y bueno y ya saben que tienen radio de la luz siempre a su discusión para que estéis siempre a Julia a De Robé y a todos los electos de Antica que están todos maravillosos y a contratar a la gente nueva que es buen dice y nuestro y yo que ya eh ellos estaban todos muy nerviosos ¿no? y hasta los toques por el tema que no estaban con la pandemia todo ha estado parado y ahora se ha activado todo y así estamos no muy contentos y felices o no pues nada muchas gracias por venir por colaborar gracias al sentimiento a la delegación de cultura gracias a FG Núrcia eh el Rubén Cárdena la Academia de Algeciras y a Jalí que que fue que hay en la bandera de Algeciras la Algeciras la línea y tan rojo se trata que el Rubén Cárdena es el Rubén Cárdena que para ser famosa es la ejercida de Nalú no hay artista aquí de Nalú pero la regalito ya digo que no me dejan un regalito para que no tenga siempre el recuerdo nuestro de Cárdena y de Nalú también 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 es la escena pero que es un poco para darle la mucho si no no se puede a ver agradecimiento grandísimo a Manolo Manolo a Manolo este serio la nombre de el Estado de conoces a Manolo a Manolo a Manolo a Manolo a Aye a Manoli a Manolo a Manolo Gracias.